Bienvenidos a la biblioteca del topógrafo corneal Pentacam. En este primer módulo veremos la descripción general del equipo. Pentacam es un topógrafo que permite analizar la estructura corneal en su cara anterior y posterior, teniendo como funciones principales el estudio de la curvatura corneal, el espesor corneal y la elevación corneal. En base a estas mediciones se determina si es que una cornea presenta una estructura normal o patológica frente a ciertos criterios de normalidad. La forma de captura en base a dos cámaras, una que es estática central, la cual permite compensar movimientos oculares, y una rotatoria que es una cámara de chainpluff, la cual tiene como principal característica que logra obtener imágenes con gran profundidad de foco, donde distintas estructuras que van desde la cornea de su cara anterior hasta el cristalino se ven en foco. Realiza alrededor de 25 a 50 imágenes, siendo esto dependiente del número de puntos a evaluar. Vamos a evaluar desde 25.000 a 138.000, los cuales son evaluados en mayor cantidad en Pentacam HR, ya que es un equipo donde se obtienen imágenes de alta resolución. Otras actualizaciones o variantes del equipo que existen en el mercado es el Pentacam AXL, el cual permite medir además de las características morfológicas de la cornea, el largo axial para el cálculo de lente intracular. Y está saliendo al mercado un nuevo Pentacam, el cual es el AXL Weight, que adicionalmente a lo que hace AXL, logra medir las aberraciones totales del sistema óptico para tener todas las mediciones en un solo equipo. Acá podemos ver el equipo, donde tenemos nuevamente la estructura donde realizaremos la toma junto a la mentonera y al apoyo a frente. Esa es la ubicación donde el paciente se posiciona. Luego nos daremos cuenta que por el lado del examinador tendremos la impresora, la pantalla, el teclado, el mouse y el joystick que nos ayudará a direccionar la toma de mejor forma. En esta imagen vemos a un paciente, el cual se está realizando el examen y podemos ver cómo rota la cámara de Chainpluff para lograr todas las imágenes en 360 grados. En este módulo veremos cómo ingresar los datos del paciente antes de realizar el examen. Al iniciar el equipo veremos esta primera pantalla, donde tenemos un listado de los pacientes a los cuales ya se le ha sometido el examen y en la parte superior izquierda veremos cuatro celdas donde podemos completar los datos en relación a nombre, apellido, fecha de nacimiento y root. Adicionalmente a esto nosotros podemos buscar pacientes, editar pacientes o crear pacientes nuevos. Luego de haber ingresado los datos podemos pinchar a continuación donde indica Pentacam. Al pinchar con el mouse Pentacam daremos inicio al paciente y con ello la siguiente etapa de toma de examen. Volviendo al ingreso de pacientes, si queremos ingresar un paciente nuevo, primero debemos pinchar en vacío y completar las celdas que a veces se activarán en blanco. Primero los apellidos, nombre, fecha de nacimiento por día, mes, año y finalmente el root. Si quisiéramos editar datos, buscamos en el listado del paciente, lo pinchamos, se cargarán los datos y apretamos cambiar. Y ahí podemos modificar cualquiera de las cuatro celdas. Finalmente si queremos buscar un paciente, pinchamos en buscar, se activarán las celdas y podemos buscar en relación al apellido, al nombre, a la fecha de nacimiento o al root. Para ingresar los datos entonces, apretamos vacío, comenzamos a rellenar las celdas, y si se dan cuenta, el equipo empezará a ver, a mostrar el listado de pacientes y en la columna derecha, los pacientes que tengan exámenes, saldrán el resumen de cada examen realizado. Terminamos de ingresar los datos y luego guardamos estos datos. Luego de guardar, aparecerá el paciente ingresado en la columna izquierda y se pincha Pentacamp. Al pinchar Pentacamp, se desplegará la pantalla en la cual comenzaremos a realizar el examen. Siempre es importante verificar que los datos en esta pantalla sean los mismos a los que ingresamos para asegurarnos que es el paciente a estudiar. Luego de asegurarnos, nos dirigimos a examen y ahí tendremos dos opciones, cargar y escáner. Cargar nos sirve para revisar tomas que ya hayamos realizado y que estén guardadas en el paciente. Y escáner nos lleva directamente a realizar la toma y desplegará una pantalla que a continuación detallaremos de mejor forma para ajustar una correcta medición. En este módulo veremos cómo adquirir las imágenes en Pentacamp. Luego de apretar escáner, aparecerá esta pantalla donde tenemos cuatro recuadros en el cual el superior izquierdo nos indicará cuál es el ojo a evaluar y cómo se encuentra el escáner. En este caso muestra que el primer as de luz está horizontal. El segundo recuadro que tiene la grilla nos va a mostrar el ojo desde frente para que nosotros ubiquemos la mira o el punto de medición al centro de la pupila. El tercer recuadro de abajo a la izquierda va a mostrarnos el corte con el as de luz de forma sagital para ver cómo está la córnea y ubicar el ápex para poder liberar la medición. Y el cuarto cuadro, que es el inferior derecho, nos va a indicar y nos va a dar pistas de cómo nosotros tenemos que ajustar con el joystick la posición de la cámara para que se pueda hacer una correcta toma y una toma centrada en el ápex corneal. En la columna más a la derecha podemos pinchar cuál ojo vamos a estar tratando, los tipos de adquisición de imagen y también si queremos realizar tomas de forma automática o ayudadas por abajo, aprobando manualmente la liberación de la imagen. Por lo general se utiliza la liberación automática y la liberación manual se da en casos cuando la córnea presenta una extasia o una irregularidad muy severa y el equipo no es capaz de determinar una medición correcta en cuanto al alineamiento y por ello es necesaria la expertis del tecnólogo para poder realizar una imagen más centrada. Luego de tener al paciente bien posicionado, mentón y frente y en una posición cómoda, apagamos la luz ya que el examen se hace sin iluminación idealmente y comenzamos a ubicar luego de apretar examinar el ojo a evaluar. movemos con el joystick y acercamos a lo largo del riel un poco hasta que empiece a aparecer el ojo del paciente en la cámara superior derecha, en la cámara central. Si se dan cuenta, abajo a la izquierda comienzan a aparecer las imágenes con la cámara rotatoria y abajo a la derecha nos va indicando con las flechas cómo tenemos que mover el joystick. Le decimos al paciente que parpadee y luego al disparar que suspenda su parpadeo por unos segundos para que la toma sea confiable. El equipo nos mostrará todas las tomas realizadas, las cuales se pueden volver a revisar en el mapa que viene a continuación que es de vista general. En este mapa vamos a tener los distintos cortes o las distintas imágenes que va a hacer la cámara rotatoria de Chainplug, además de algunos datos generales como queratometría, astigmatismo corneal, grosor corneal y en base a este mapa nosotros podemos ir verificando si las mediciones fueron correctas en el sentido de que no hayan artefactos que puedan haber disminuido la calidad del resultado. Acá podemos ver cómo revisamos en la vista general las distintas tomas. Pinchamos una de las imágenes y vamos bajando con el teclado para ir chequeando que la apertura ocular haya sido apropiada y no se pierde información al momento de generar los mapas. Es importante verificar nuevamente el centrado y luego de eso comenzaremos a chequear los otros mapas para poder hacer un correcto informe del mismo examen. Acá también podemos ver que las imágenes de Chainplug las podemos imprimir, podemos ir ajustando el contraste para que si es que queremos evidenciar algún tipo de cicatriz o algo que llame la tensión para complementar el informe. En este módulo veremos cómo revisar los mapas más relevantes al momento de informar. Luego de realizar el examen el equipo automáticamente nos llevará al mapa de vista preliminar o mapa de vista general. Pero nosotros también podemos revisar otros mapas yéndonos a la opción de mostrar y en esa opción nos desplegará un gran listado de mapas que nos servirán dependiendo del tipo de paciente al cual estemos evaluando. En cirugía refractiva los principales mapas son el cuatro mapas de color opcional donde nosotros podemos modificar qué mapas vamos a informar, que por lo general son los mapas de elevación anterior y posterior, el mapa de curvatura tangencial y el de espesor corneal. El otro mapa importante será el mapa refractivo y como tercer mapa el verinambrosio. Actualmente también el que se está pidiendo mucho es el topometric case staging que tiene relación con el keratocono y lactasia. Si tenemos pacientes que se van a someter a cirugía de catarata, el catarat preop es un buen predictor también del tipo de lente implantar. Otros mapas son los mapas comparativos que nos pueden dar información en relación a exámenes preliminares que se hayan hecho y progresión de algún tipo de alteración. Y también tenemos arriba, debajo en la vista preliminar, el mapa de color, que el mapa de color nos da distintos mapas, valga la redundancia, donde nosotros podemos ver con mayor detalle algunas características que queramos informar. Luego de visualizar el mapa que queramos informar, nos podemos ir a la opción de imprimir y ahí se desplegarán opciones. Podemos imprimir la pantalla actual o también imprimir una lista. El equipo tiene la opción de poder setear qué mapas queremos imprimir de forma estándar. Entonces el imprimir lista guarda importancia cuando tenemos determinados ciertos mapas para imprimir según cierto tipo de paciente. Por otra parte, si queremos exportar algún archivo y no imprimirlo, sino que digitalizarlo, apretamos JPG y ahí podemos exportar la pantalla actual como imagen JPG, la cual puede ser vista como imagen en cualquier dispositivo. Ahora viendo el paso a paso de lo ya explicado, podemos mostrar y ahí vamos pinchando los mapas. Ese es el mapa de cuatro mapas opcionales. Ahora vemos el mapa refractivo. Siempre es importante ir comparando entre tomas todos los indicadores para que la tendencia sea la que nosotros informemos. Ideal siempre tomar al menos tres exámenes para poder ver una confiabilidad más clara. Ahí tenemos el mapa de Lin Ambrosio. El mapa del reporte de Keratocono. Y por ejemplo, si este mapa lo quisiéramos imprimir, seleccionamos imprimir pantalla actual. Nos dará la opción de preliminar de cómo se verán en la hoja y apretamos imprimir. Por otra parte, si quisiéramos eliminar alguna toma, nos podemos ir a la pantalla inicial, ver las tomas que están en el paciente, que en este caso son tres, pinchamos la que no queremos, o la que queremos borrar, y abajo hay una opción donde dice eliminar examen. Ponemos que sí y queda eliminado. También se puede eliminar desde cargar y suprimir la toma a eliminar. En este último módulo realizaremos algunos casos de topografías interesantes para que podamos resumir. Antes de poder identificar patrones de normalidad o alteraciones, siempre es importante, luego de cada toma seleccionada o que queramos informar, verificar cuál es el índice de confiabilidad que tiene cada toma. Mientras sea mayor la cantidad de porcentaje obtenido de cada uno de los indicadores, mejor será la confiabilidad del examen. Y ese es uno de los criterios que hay que tomar en cuenta al momento de elegir dentro de las tres tomas en promedio que uno le hace por ojo a cada paciente. Ahora veremos cómo se comporta una topografía normal. En este mapa general de cuatro tomas refractivas podemos ver que hay un patrón regular de un astigmatismo a favor de la regla, simétrico, con un buen grosor corneal y con valores de elevación de más 4 y más 11 cercanos al punto de elevación central, lo cual nos da a entender de qué es una topografía dentro de valores normales. Ahora en el mapa refractivo, dentro de todas las variables que nos entrega, los que nos importan principalmente son los índices del keratocono del TKC, los cuales en cada uno de sus variables está dentro de los rangos normales y están indicados solo con color blanco, en los que se encuentran en la toma central. Acá podemos ver nuevamente los mapas de curvaturas egitadas, el de espesor y el de elevación. También podemos ver que el mapa de progresión paquimétrica sigue una curva dentro de la y en el mapa de Belín Ambrosio podemos ver adicionalmente que tenemos una amplitud de análisis completa, nos sale una alerta en cuanto al área de análisis, lo cual es un factor también de confiabilidad y al realizar la comparación de los mapas de elevación iniciales con la esfera optimizada, podemos ver también que están dentro de los parámetros normales. Los indicadores de inferior a la derecha que son precoces para detecciones de alteraciones también se encuentran dentro de rangos normales. Ahora si revisamos una topografía alterada en una actasia corneal podemos ver que en este mapa de cuatro tomas reflectivas tenemos un patrón astigmático a favor de la regla pero asimétrico donde hay una diferencia en la mitad superior del corbatín versus la mitad inferior del corbatín. Hay unas queratometrías elevadas cercanas a 47. Las elevaciones de cara posterior principalmente están fuera de los rangos normales. Hay un adelgazamiento también que tiende a ser levemente abrupto en el área central. Si bien no es exageradamente delgado ya los valores de elevación y el patrón astigmático asimétrico nos da cuenta de que hay alertas de que puede haber alguna alteración. En este mapa reflectivo podemos ver que el indicador del queratocono que es TKC se encuentra en rojo y categoriza al queratocono de tipo 2. También hay que tener en cuenta que Pentacam categoriza de alguna forma según su análisis estadístico pero no necesariamente este se correlaciona con la clínica que se observa en la consulta médica. Adicionalmente vemos que en el mapa de progresión paquimétrica hay una alteración en la curvatura normal lo cual indica que hay una diferencia de espesores corneales a lo largo de los diámetros corneales de la estructura. Finalmente si revisamos el mapa de Linn-Ambrosio podemos ver que al comparar las elevaciones iniciales con las optimizadas hay una diferencia y una reservación de las elevaciones indicando en el mapa que hay una córnea alterada. Acá podemos ver también los dos mapas de progresión y también hay una los rangos están fuera de la normal nos siguen una progresión lineal lo cual indica también patología. Hay otros indicadores abajo a la derecha que también están en rojo y podemos ver también que los valores de progresión están lejanos a uno. Ahora veremos un caso de degeneración marginal pelucía. La degeneración marginal pelucía es una patología no inflamatoria que afecta desde la segunda a la cuarta década de la vida donde podemos ver que principalmente se da un astigmatismo en contra de la regla y hay un adelgazamiento inferior cercano a la periferia. Acá podemos ver un patrón que es denominado en alas de mariposa que adopta el corbatín dado que hay como una especie de unión en la parte inferior donde es el punto más delgado o de mayor curvatura de la superficie corneal. Podemos ver también que los mapas de elevación tienen un área muy acotada de análisis dado la irregularidad de la cornea y los valores están en cara anterior cercano al 52 y en cara posterior en más 37 lo cual indica que hay una patología y una alteración corneal. También podemos ver que la diferencia del K1 y el K2 es cercano a 12 lo cual también habla de un astigmatismo muy alto producto de esta irrestabilidad cornea. Aquí tenemos una imagen de Chainpluff en el caso anterior donde podemos ver que la cornea tiende a adelgazarse en el área inferior haciendo este corte como podemos ver abajo que la línea va en dirección vertical por ende se está analizando de superior a inferior si es que vemos la imagen de izquierda a derecha. Ahí está el adelgazamiento lo cual es patagonal. Ahora veremos pacientes a los cuales se le ha sometido cirugía refractiva. En este caso vemos un paciente al cual se le realizó una avalación miópica dado que hay un aplanamiento central con queratometría cercana a 38 y también hay una reducción del espesor corneal solamente a nivel central. En cuanto a las elevaciones podemos ver que están dentro de rangos normales lo cual indica que el procedimiento fue realizado de buena forma y que no hay progresión de ectasia posquirúrgica. En este otro paciente podemos darnos cuenta que hay una avalación de tipo hipermetrópica dado que en el mapa curvatura la mayor curvatura se encuentra a nivel central y el aplanamiento ocurre a nivel periférico. También podemos ver en el mapa de espesor corneal que hay una homogenización de la superficie dada por la disminución del cruzor a la periferia. Y en cuanto a los valores de elevación podemos darnos cuenta que a pesar de ser una cirugía refractiva realizada hace mucho tiempo, el paciente mantiene su estabilidad corneal con valores de elevación dentro de rangos normales. Finalmente revisaremos otros mapas que pueden ser relevantes. Al marcar el mapa de color podemos desplegar distintas opciones, en este caso el queratométrico total, donde nos da valores con mayor detalle de las queratometrías, tanto de cara anterior como cara posterior y nos da de una forma más exacta el patrón astigmático. En este mapa podemos ver el espesor corneal con mayor detalle para ver punto a punto cuál es la paquimetría en cada sector de la córnea. Este mapa es útil para pacientes con ectasias que se vayan a someter a cruzlinky o también para ectasias incipientes para ir viendo la progresión de su alteración. Este mapa es el cataract pre-op, el cual es útil para pacientes que se van a someter a cirugía facorrefractiva o de lente intracural por catarata, estén o no operados previamente de cirugía refractiva. Este examen cobra utilidad ya que Pentacam indica el valor de las aberraciones del sistema óptico y con ello permite determinar por parte del médico si es que el lente a implantar es aférico o esférico o monofocal o multifocal en caso que se esté hablando un lente premium. Finalmente tenemos el topometric case staging, el cual es otro parámetro para determinar lactasia corneal, dado ciertos parámetros en base a la curvatura frontal y posterior de la córnea. En base a esto se genera un score y de igual forma nosotros podemos ingresar en el último recuadro la huesa visual mejor corregida del paciente y con ello también generar un score. Gracias por ver el video.